¿Qué onda Neto, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, carnal? ¿Qué onda, todo madre, güey? ¿Qué haciendo? Llegando ahí con los rinches. Arre. ¿Cuál dice Agasangis o qué? Nada. ¿Qué hubo? ¿Qué dice mi pinche Zarel? ¿Cómo está, güey? ¿Qué dice las Europas? ¿Qué bueno? ¿Qué dice usted, señor Isidoro? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la boda, entonces? ¿Se le vincula con Marcelino Versace, no?